¿Quién te dijo que soltar no era una obra de amor? ¿Quién te dijo que al dejarte ir no duele el corazón? ¿Quién te engañó diciéndote que no lloró cuando te fuiste? ¿Y sabes qué es lo que les creíste? Si tú supieras lo feliz que me hizo nuestra relación Entenderías lo duro que fue tomar la decisión De abandonar aquellos bellos planes de tu mano No te lo niego, amor Que aún te extraño Nos desgastaron los problemas La relación se fracturó Siempre peleando por atonteras Y simplemente que lo quise lastimar Tu corazón Es lo más lindo que yo he conocido Y ese brillo de tus ojos al mirarme Y tus labios besando mi piel Cada amanecer Perdón, mi amor Si las cosas no son como dijimos Y te prometo no volver a molestarte Porque quiero que seas feliz Aunque no sea junto a mí De corazón Deseo que encuentres Todo lo que nunca hubo en mí De corazón Deseo que encuentres Todo lo que nunca hubo en mí Y de verdad no sé quién te dijo Pero sabes, te mintió Julio Aro Tu corazón es lo más lindo que yo he conocido Y ese brillo de tus ojos al mirarme y tus labios besando mi piel Cada amanecer, perdón mi amor Si las cosas no son como dijimos Y te prometo no volver a molestarte porque quiero que seas feliz Aunque no sea junto a mí De corazón deseo que encuentres todo lo que nunca vuelve De corazón deseo que encuentres todo lo que nunca vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!